lo que piden, que se suspendan las clases presenciales y así también que se marque la restricción con respecto a los horarios. Joel, estamos contigo. Amalia, buenas tardes. Hace un par de minutos culminaba esta importante reunión entre las autoridades municipales, departamentales, por sobre todas las cosas, para analizar la situación del Alto Paraná y hacer un pedido concreto al gobierno nacional sobre la restricción horaria de a partir de las 20 horas que las actividades ya se vayan suspendiendo para evitar justamente esta situación, debido a que ya va colapsando el sistema sanitario en el Alto Paraná. Se habla de que los números cada vez más son asustadores y hay varios contagios comunitarios, por lo tanto ellos tratarán de buscar esa medida también. Hablaba uno de los referentes de salud en Alto Paraná. Decía que las farmacias de los hospitales prácticamente están vacías y los medicamentos y si esta situación continúa, el descontrol y por sobre todas las cosas, falta de medidas, vamos a tener un caos total en el sistema sanitario. Por ello, se pide y se insta al gobierno nacional esta nueva medida que están solicitando también las autoridades. Parte de lo que mencionaba. Es una reunión bastante positiva donde planteamos la realidad local y departamental en cuanto a la situación epidemiológica se refiere. Y tenemos el apoyo en este momento de tanto de las autoridades políticas, las autoridades civiles, para que de esta manera todos juntos nuevamente podamos mejorar nuestros números y por sobre todo salvar la mayor cantidad de vidas. Es un momento bastante difícil. Es un momento que nos afecta muy hondo a todos. Hoy falleció una persona bastante querida dentro de la municipalidad, que fue una persona alegre, contagiosa, a quien conocíamos. Y bueno, lastimosamente se nos fue. Y esto está tocando realmente el corazón de todos los médicos aquí en el Alto Paraná. Se ha pedido el toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, que es lo que se ha solicitado. Ver a lo mejor alguna articular, alguna forma. Y veo la predisposición del gobernador y el intendente para poder ver, ayudar a la gente que está trabajando en el sector gastronómico, que otra vez se va a ver lastimosamente afectada, ¿verdad? Pero que ellos puedan ser ayudados en este momento, ¿verdad? La medida no trata de ser larga, que sea lo más corto posible, pero que tratemos de contener porque entramos en una situación que esperábamos llegar en dos semanas, pero entramos en horas, en día. Esto lo veíamos ayer, hablábamos ayer con ustedes y lastimosamente amanecimos hoy con camas llenas. Estamos en esa situación en este momento. Bueno, cruzamos el puente hoy, compañeros, también para entender porque no solamente queremos entender la situación de Ciudad del Este, y estamos prácticamente las dos ciudades sumamente comprometidas porque los casos de contagios comunitarios en aumento. La vecina Foz de Iguazú también está con una situación caótica. Pero, ¿qué dice el gobernador? ¿Por qué tomaron esta decisión de solicitar al gobierno este pedido de auxilio para poder frenar la ola de contagios por el descontrol existente en los últimos días? Porque Paraguay no tenía esa restricción que dispuso Foz de Iguazú hace algunos días. Entonces, los brasileños cruzan el territorio paraguayo. Aquí se descontrola los fines de semana, hay máximos contagios, colapsa el sistema sanitario, y eso se quiere tratar de ir evitando porque el sistema de salud está totalmente ya cansado y aparte de eso también sin todas las herramientas para hacer frente a esta enfermedad. Escúchame, gobernador. Nuestro sistema hoy está colapsado. Todas las camas de UTI que están hoy al servicio o a disposición de la gente están llenas. Y por primera vez tenemos las 80 camas COVID completamente llenas. Tenemos gente que está esperando a entrar para ser internada. El sistema está completamente colapsado. También el inconveniente de la falta de insumos que tenemos en los hospitales. Razón por la cual pedimos el auxilio de la ITPUB nacional para que venga a comprar los medicamentos y a colocar los insumos correspondientes que hagan falta. Nosotros venimos a apoyar el auxilio y las medidas que están pidiendo justamente las personas que trabajan en el tema de salud. Entonces nosotros políticamente vamos a acompañar, queremos preservar las vidas. Estamos en un momento difícil. Bueno, decíamos que queremos graficar también la situación de Foz de Iguazú. Llegamos hasta la prefectura de dicha ciudad para conocer por qué se han tomado esas medidas. También el pedido desesperado del intendente de la vecina ciudad de que las autoridades paraguayas tomen y apoyen esta medida que ellos están adoptando para de una u otra manera contrarrestar los números del COVID-19, los números de contagios, porque hablan de que el hospital municipal de Foz de Iguazú está totalmente colapsado. Ya no va a poder auxiliar a Ciudad del Este si necesita esa situación. Y ustedes ya ven la realidad del este del país. Hay varios compatriotas que cruzan el territorio brasileño para poder recibir esa ayuda. Y hoy en día ya no se puede hacer porque ellos también están con un sistema totalmente colapsado. Vamos a escuchar al intendente psicobrasilé. Nosotros estamos viviendo el peor momento de esta pandemia, un momento triste, infelizmente donde se pierden vidas, donde el sistema de salud no puede absorber todas las personas que necesitan de atención, por más que aumentamos el número de camas, de leitos, de UTI, de unidad de terapia intensiva, de tratamiento de enfermaria, clínico. Nosotros no conseguimos atender todas las personas. Historicamente, siempre hubo, en la frontera, esta circulación de personas en busca de atendimiento. Es claro que estamos viviendo un momento especial, un momento de pandemia. Todos los días en puntos diferentes. Hoy en día, 34 carros, vehículos, retornaron. Y tres ambulancias también retornaron ontem. Ambulancia solo retorna, solo entra en territorio de Foz do Iguaçu, si tiene con la vaga garantida en un hospital de Foz. A principio está dando certo, no está siendo necesario aplicar multas. Pero estamos estudiando de endurecer con multas, si es necesario. Por ahora, no estamos aplicando multas. Bueno, y lo que dice también el intendente municipal de Foz do Iguaçu, que hasta el momento, por lo menos, no habrá multas a aquellas personas que circulen por el territorio brasileño y no cuenten con el test negativo del PCR, pero se está estudiando otras medidas e ir recrudeciendo. También los controles. Hoy, a esta hora, por lo menos, hay un estricto control en la zona de Foz do Iguaçu para tratar de evitar la circulación. Y esa medida también se solicita al territorio paraguayo para poder hacer frente a esta realidad, la segunda ola del coronavirus que está afectando fuertemente a ambos territorios. ¿Y qué dicen los comerciantes, Joer, con respecto a estas posibles restricciones horarias? Bueno, el sector gastronómico ya empieza a hacerse sentir reclamando, repudiando que las autoridades locales soliciten estas nuevas medidas, pero también decía el Intendente Municipal de Ciudad del Este que entiende la realidad de ellos, pero que es momento de que todos pongamos un poco más, porque esto no está viniendo para jugar. Y hablaba también del fallecimiento de uno de los integrantes de la Municipalidad de Ciudad del Este. Hoy, ayer, nomás ingresaba a un centro asistencial y hoy ya se confirmaba su deceso a consecuencia de esta enfermedad. Entonces, es momento de que esta situación pare y vamos a pedir solamente por 15 días un poco más de aguante, decía el Intendente Municipal de Ciudad del Este, justamente también para el sector gastronómico. Van a tratar de buscar una solución, una ayuda, por lo menos más factible, y controlar las fiestas clandestinas.